Control, ya, control, control, que ayer con lo de la jugada destacada de división de honor dije, voy a buscar, voy a copiar la idea y voy a hacer yo jugadas destacadas mías, jugadas en donde de verdad demuestre mi valor como jugador, donde pueda darlo todo y donde la gente diga ahí está, dándolo todo, qué calidad, qué calidad tiene el señor injustificado. Llevo cinco horas y todavía nada, si alguien me puede echar una mano a twitter.com barra injustificado, lo que sea, vale, gracias. Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a eSportmaniacos, el programa de eSports que, bueno, pues que no puede tener jugadas destacadas porque todo lo que hay normalmente el contenido suele ser un poco a su manera, dentro de lo que podemos, dentro de lo que hacemos y ya está, no podemos ser perfectos, intentamos ser perfectos, pero nos sale a su manera, ya está, como el gobierno de España hacemos lo que podemos, tampoco nos metéis presión, es lo que hay. Me acompañará así de buenas a primeras, si no me falla la memoria, así sí que está, estás con nosotros y con nuestro espíritu, señor David García, ¿qué tal, David García? Más en espíritu otra cosa, pues muy bien, aún con hype de la división de honor, pero aquí estamos, si no te puedo ayudar en encontrar jugadas buenas tú. Si alguien la encuentra, por favor, arroba injustificado, que tengo muchas ganas. Así de buenas a primeras, lo que venía a comentar yo aquí en la introducción era, no sé si habéis leído el post de Reddit, bueno, aparte de que la gente de Reddit es la más Flander de la historia, los mods de Reddit son los más Flanders de la historia de la humanidad, porque salió una historia, un usuario en Reddit dijo, chavales, voy a ir a Polonia, mis amigos a ver la final, a Cracovia, mis amigos me han dejado tiradísimo, tengo dos tickets, si alguien se quiere venir a acompañarme para no ir solo, pues estaría total y absolutamente agradecido que alguien me acompañara, eso es lo que decía el chico en Reddit. De repente hay un señor, no sé si os suena, arroba G2 Carlos, que dice, arroba G2 Ocelote, que dice en Reddit, eh, yo voy a estar con, te puedes venir conmigo, con mi pareja y conmigo, con mi fiancé, fiancé es prometida, ¿no? Y conmigo, si te apetece, si te apetece venirte con mi prometida y conmigo, pero no te prometo que no me ponga a gritar como un loco, ¿vale? Eso es lo que le dijo. Pero ayer, bueno, creo que esta misma mañana, ha salido un post en Reddit en el que podíamos ver al chico que había ido con el mismo Ocelote y él contaba la historia de, mira, no, no, había muchas respuestas de la gente diciendo, ven aquí con nosotros, etcétera, bla, 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 pero me fui con Ocelote y la verdad es que fue una experiencia bastante, bastante chula. Y ves ahí la foto con la camiseta de G2, bla, 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 Ocelote como con su sonrisa eterna de Ocelote y lo que a mí me viene un poquito a reflexionar es que la gente puede odiar a Ocelote, pero este tipo de gestos es lo que le convierten un poquito en el master boss of the business, of the esports. ¿Tú te imaginas? Mira, ahí tenemos la imagen, ahí tenemos la imagen. ¿Tú te imaginas alguna vez que alguien te dice, yo qué sé, que dices, iba a ir a Gamergy, pero al final me han dejado tirado y yo qué sé, y que alguien del VP que se dimensionó y le dice, vente conmigo a verlo. O Mario, o Mario de Asus te dice, vente conmigo a verlo. Eso no es, eso es más propio de Ocelote. ¿Eh o qué? ¿A que sí? Señor David. Pues es una acción de marketing brutal, gratuita, y que poca gente podría ver. ¿Tú crees que es de marketing? Hombre, esa es una acción, pero no preparada por el chico que estaba ya preparado, sino que ellos han visto ahí la oportunidad y eso es un reclamo para que tú ahora estés diciendo, habéis visto qué bueno es en los negocios el señor Ocelote, que además coge al chaval. Eso es impresiones, bocas hablando de ti. Eh, y que luego los moderadores de Reddit han dicho, eh, lo chapamos. ¿Por qué no? ¿Es como era Control? ¿Es de tu vida personal? ¿No estás relacionado con League of Legends? Oye, pues es una historia bonita. ¿Ya no os gustaría que todos los clubes tomaran ejemplo? Que hasta ahora, bueno, hasta ahora la última relación con los demás que sabíamos de Ocelote era la de Fanatic, y está bien que esta sea la última, última que conocemos, ¿no? Y eso, tú conoces, es decir, esto me recuerda también un poco a lo que pasó ayer, que ya hablaremos más adelante, con el Trastol. ¿Qué te pareció ayer toda la que se lió un poquito con el tema? Pero, ¿a nivel España hablas? A nivel España, claro. No, a nivel de Gibraltar. No sé, a lo mejor dices lo que pasó el otro día con quién fue. Ayer, ayer. Ayer, lo que pasó ayer. De Antonio y todo eso. Pues, que este día, pues está bien, ¿no? A mí me gusta la salsita, o sea, el Trastol queíto. Pero me gusta más el de Olof. El de Olof. El de Smurfin. Vámonos. Siempre lo veo como es que, es como que está a un nivel superior por encima de todos y él lo sabe y se lo cree. Que no es que esté, que se lo cree él. Y él trata a todo el mundo como estoy aquí, estoy aquí, rodeado de chavalines. Se estoy partiendo la cara. Que no es que esté. Bueno, que no es que esté. Veremos a ver. Anda, vámonos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ahora hacemos un repasito. Vámonos a los temas de hoy. Venga. En el programa de hoy hablaremos, pues, de temas, la verdad es que bastante entretenidos. El primero de todos ellos, pues, como lo podéis ver aquí en pantalla, previa de la jornada 1, día 2 de la División de Honor. Ya, ya lo sé. Contrón está señalando una cosa y se está riendo mucho. Primero, os voy a contar qué cosa es. En las oficinas hay un gato, ¿vale? No sé dónde está. ¿Dónde está? Vale. En las oficinas hay un gato y antes de empezar el programa, lo encerramos en la habitación donde tiene sus cosas. Pues ha abierto la... Le cerramos la porque tiene una ventana que conecta con el otro sitio. Pues se las ha apañado para abrir la ventana y venir para acá. Son cosas que pasan. Y Control la ha visto pasar. Yo he intentado mantener la compostura profesional que me caracteriza y Control, pues, la ha visto a la gata y está descojonándose. Descaradamente. Así con sus cosas. Previa de la jornada 1, día 2 de la División de Honor. Ya sabéis que cada semana va a haber dos jornadas. Hoy acaba la segunda jornada con tres partidos que empezarán a las 18.00. Y también haremos repaso de lo demás y todo lo relacionado con el MVP. Más adelante tenemos más temas como, por ejemplo, críticas, ideas, sugerencias a la nueva imagen de la División de Honor. Ayer cambiaron algunas cositas. Vamos a echarle un ojo y a comentar qué nos pareció. Más cositas que podemos ver en el programa de hoy. ¿Qué es el Trust Talk? ¿Qué es el Trust Talk y cómo identificarlo? A mí me hace mucha gracia porque decían por ahí, no, es que esto parece una enfermedad. A ver, bueno. Bueno, no lo sé. Pero me hace mucha gracia porque la gente no sabe lo que es el Trust Talk. No sabe cómo hacerlo. Y vamos a diferenciarlo un poco. Y aquí es que Juanma Castillo se suscribe. Ale, gracias, señor Juanma Castillo. Bueno, continuamos con más temitas. Dale calor, dale calor. Las visualizaciones de NA superan con creces las de EU. Cometeremos la noticia un poquito por encima a ver qué puede ser, a qué se puede deber estos resultados. Más cositas, Control. ¿Qué más tenemos por ahí? Rumbo a las regionales. Vamos a ver el formato y el horario de las regionales que ya os adelanto que empiezan el sábado. El sábado vamos a tener unas semanitas de League of Legends sin parar. También Rodri, señor Rodri de los Rings. Rodri de los Rings, gracias por suscribirte. Y ya por último, los temas de actualidad. No sé si Rodri de los Rings ha puesto algo. Tendría que... Tengo que poner eso. No ha puesto nada. Tengo que poner eso para que se lea lo que pone la gente. Porque la verdad es que normalmente no se ve. Pero bueno, mientras tanto, gracias a Razer, gracias a NVIDIA, gracias a El Desmarque por hacer todo esto posible. Sois todos muy guapos. Compartid el stream con todo el mundo. Dadnos todo vuestro amor. Pero ahora nos vamos a ir con el primero de los temas, que es esa previa de la jornada 1-2 de División de Honor. Antes de cerrar esta previa, pues lo que tenemos ahora mismo en pantalla, quién ha sido el jugador de cada partido. Ya sabéis... Bueno, de cada partida, más bien. Ya sabéis que en eSport Maníacos estamos haciendo un MVP eSport Maníacos de la comunidad, en donde tras cada jornada comentamos que, pues, quién nos ha parecido el mejor jugador, ¿de acuerdo? El mejor jugador de cada una de las partidas. Es decir, un partido tiene dos partidas. ¿Y por qué? Porque al final luego recibirán un premio. Para empezar, un premio del mes, que es el 50% de las donaciones, más una SEAL TV, por ahora cero. Y luego el MVP, que será el que más jugador de la partida tenga a lo largo de estos tres meses. Se llevará 200 euros, 50% de las donaciones. Y una GTX GeForce 1080. Una auténtica barbaridad. Vamos a ver ahora los resultados. Ya sabéis que las votaciones empiezan cuando empieza la previa, el pospartido, y termina, pues, en el eSport Maníacos del día siguiente o a las 15.00. Vamos a ver el resultado, porque yo quiero comentar aquí un par de cositas. ¿Quién es el jugador de la partida, la victoria de Pingaming sobre Adimegio? En las dos partidas ha salido Steven Dx, con bastante mayoría. De Antonio ha sido el segundo. Y vamos a ver los partidos, las impresiones del segundo mejor de dos. Es ese Asus contra G2, donde tenemos a Flaxis, con 58,5%. El segundo es Econator. Y si vemos la partida siguiente, en el Game 2, tenemos a Flaxis y de nuevo a Econator. Y os voy a decir una cosa. Estaba toda la gente diciendo, la fanbase, la fanbase, la fanbase, la fanbase. Y, punto número uno, creo que ha influido el jugador de la partida de la LVP. Y dos, creo que han salido los jugadores que tenían que salir. Y no eran los que tenían más fanbase. Eso es lo importante. David, no sé qué piensas tú, pero creo que han salido buenos resultados. Y el miedo que había de, va a salir el más popular, pues al final, no. No sé qué piensas tú de señor David. ¿Ha salido Flaxis y Steven? ¿Y Steven de X? Pues, a ver, si es lo que hablábamos el otro día en el grupo este, que es que somos muy influenciables. Iba a decir, la gente es muy influenciables. Pero no, vamos, somos muy influenciables. Y eso va a pasar. O sea, el que diga el señor Ibai o el que diga el señor Ulises ahí en directo, es la única argumentación prácticamente. A ver, pero yo creo que lo de Flaxis estaba clarísimo. Se paseó con Gunplan. Le sacó toda la ventaja del mundo a su rival. Estuvo a punto de hacerse un 1 vs 2. Eso estaba ya escrito desde antes del partido. Pero, por ejemplo, lo de Steven de X. Yo estoy ahí. Creo que estuvo 7-0-8-0 con Graves. Sí, tiene un muy buen KDA. No, no, ya no el KDA. Es que estuvo prácticamente en todo. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, creo que tampoco tan lejos de él está Antonio, que hizo un partidazo. Correcto. Y yo al menos no me lo esperaba. El señor estuvo impresionante. Y es el que más fotos tiene, el segundo. Es que estuvo, o sea, por encima de lo esperado. Yo ya sabía que Steven de X ahora con Riddle iban a hacer una brutalidad. Pero lo que nada me esperaba es que Antonio... O sea, de hecho, yo ayer dije que el punto débil de Payne era Antonio. Sí. Y claro, porque me parece el que más bajo estaba de los que hay ahora. Porque sumando a Charles Zay y a Rieder ahí abajo con Cami, el que me quedaba así como cojeando era Antonio, ¿no? Pero ahora, joder, con el nivel que dio ayer, que también está jugando contra John Arnau. Que, bueno, first time, primerito día. Y pilló un poco por todos lados. Pero, bueno, a ver qué tal los próximos partidos. Que no se puede juzgar tampoco con una jornada 1. Ahora lo que vamos a hacer, en breve, ya sabéis, hoy hay tres mejores de dos. Por lo tanto, habrá, se pueden seleccionar seis. Ahora mismo, pues, van encabezados los dos que han jugado. Eso está bastante claro. Ya lo iremos repasando. Bueno, esta noche habrá otra encuesta cuando acabe el partido del Valencia contra Giants. El partidazo, creo yo, de la jornada 1. Porque me resultó un poquito descafeinado el de Asus. Ahora lo comentaremos. Pero antes de nada, ya sabéis que cada encuesta, cada vez que participéis en una encuesta y compartáis y le deis ART al tuit de la encuesta, entráis en el sorteo de un cofre misterioso. Así que ahora lo que vamos a hacer es sortear el cofre. Cada día sortearemos el cofre delante de todos vosotros. A ver a quién le ha tocado. Así que aquí lo tiene Control, que ya lo está preparando. Dale amor, Control. Que la gente seguro que se quiere llevar su cofrecito. Y esto todos los días. Todos los días os podéis llevar vuestro cofre. Lo único que tenéis que hacer es participar. ¿A quién le ha tocado? A Adri Moraleda. Pues ahora le enviamos un tuit, un privado a Adri Moraleda para informarle de que le ha tocado este cofre. Pregunta. Pregunta que te lanzo, David. ¿Qué te pareció la jornada de ayer? Bien, yo esperaba algún empate. De hecho dije dos empates. Ahí también me vine arriba un poco. Pero bueno, mirando las características de cada partido, sabíamos que el Sendo no venía todo lo preparado que... Bueno, y no viene, no está aún todo lo preparado que debería de estar. Jugando contra Flaxis, pues pasó lo que tenía que pasar. Y luego, pues claro, yo tenía mucha esperanza y tengo mucha esperanza en los rookies de Dimeggio. Pero como dicen por ahí, Pain parece que está brutal. Pero claro, también estaban jugando contra Dimeggio. Y Vanetics creo que mostró algún detalle bastante... Yo creo que va a ser un buen jugador a la larga. Pero claro, mataban y ya. Lo típico de mato y pues bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a la línea? ¿Me doy una vuelta por la jungla? ¿Pongo un guarda aquí? No. Entonces claro, se notaba ahí... No voy a decir que sea solo de Riedel, pero vamos, se notaba la experiencia de... Si Pain mataba, tiraban una torre o tomaban un dragón o tomaban un objetivo en general. Que es lo que hay que hacer, ¿no? Y pues los rookies parece que no podían o no se acordaban. Yo creo que en resumen es ese. Que conseguían algunas kills, pero no conseguían sacar objetivos, sacar una ventaja de oro significativa de prácticamente nada. Eran kills que se suelen llamar vacías. Asesinatos vacíos. Y mientras que el equipo de Pain, pues a base de farmeo y demás, se adelantaba, iba ganando la partida. Y hubo un momento que creo que fue la primera partida, ese momento Nasor en donde estaban por allí haciéndoselo. El equipo de Dimeggio no supo actuar bien. No supo actuar bien y al final pues se comió un poquito. Murieron todos. Es lo que hay. Fracasaron. Y fue ese momento en el que Pain dijo, vamos a terminar de sacar toda la ventaja del mundo. Y a partir de ahí fue donde consiguieron sacar la ventaja. Y donde consiguió el equipo de Pain Gaming ganar. Dimeggio pues que ha mostrado que puede llevarse algunas kills. Y que no creo que todo el mundo deba estar conforme con cuidadito. Oye, Dimeggio me río, ¿no? Porque como aprendan a sacar ventaja de algunos de los movimientos que hacen, miedo me puede dar. Sin embargo, bueno, también hemos visto que tienen la capacidad de cambiar jugadores. Cuidadito, tenemos a Siler, tenemos a... Tenemos Rotation, tenemos a Siler. Tenemos que... A mí me sale a Siler. Porque es el malo de Heroes. ¿Alguien ha visto Heroes aquí? No. Pues yo sí. Siler. Un buen malo. Zachary V. Buenísimo. Y ya está. Y luego en la otra partida pues fue... G2 descafeinadísimo. El mejor, el novato. Econator muy bien. Pero Flaxis como varios niveles por encima. Varios niveles por encima simplemente mecánicamente. Yo lo vuelvo a decir ayer lo que dije en el pospartido. Creo que estaban tan... ¿Cómo decirlo? Están tan fuertes. Quiero decir, están... Hemos visto muy pocas estrategias, ¿vale? Voy a ordenar mis pensamientos. Hemos visto muy poca estrategia y mucho espíritu soloQ, en mi opinión. ¿Vale? Así que ese es mi resumen. Debido a eso creo que Flaxis fue el mejor jugador de la partida. Porque lo vimos hacer virguerías mecánicas. Como no podía ser de otra manera. Algo que quieras añadir de los partidos de ayer, señor David García. Es que con Flaxis pasa un poco... Evidentemente está... Mecánicamente, individualmente, siempre ahí es muy bueno, ¿no? Pero pasa un poco también como lo de Antonio con John Arnau. Es que Sendo está en una situación precaria en comparación con el resto. Entonces, yo de lo que vi... O sea, ahora mismo Asus es mejor equipo que ellos. Pero a la larga yo creo que hay equipo. Hay equipo de... Y más viendo lo de X-Til. Porque yo creo que el resto de Show y Skain mal no lo hicieron. Hicieron lo que pudieron. Pero, claro, cuando Sendo vuelva a tener su nivel, si es que lo vuelva a tener, con ese X-Til, si juega de esa manera o medio como jugó ayer, creo que hay equipo para estar por ahí arriba peleando. Es más de lo que la gente se esperaba. O lo que yo me esperaba. Vamos a comentar... No sé qué opinar a la gente por aquí. Ya sabéis que estamos leyendo vuestras opiniones prácticamente siempre. Pero vamos a comentar los partidos que tenemos hoy. Hoy tenemos también tres mejores de dos. Ya sabéis, el final de la jornada 1 de División de Honor. Y tenemos, para empezar, Penguins contra Keefe. Luego tenemos... ¿Cuál es el siguiente partido? Y Monkeys contra Vasconia. Y por último tenemos el Valencia contra Giants Only the Brave. Primera partida que vamos a comentar, señor David García. Es la de los pingüinos. Vamos a ir por orden. Pingüinos junto a Keefe. Señor David García, ¿qué opinas de Pingüinos Keefe? Este partido, ¿qué meditas acerca de él? Pues lo que más ganas tengo de ver de aquí... Bueno, hay que decir que bueno, el debut de Penguins Mafia en la División de Honor. Pero personalmente lo que yo tengo ganas de ver es a Tinks y a Hatrix. Hatrix ya lo he visto jugar alguna vez, pero tengo muchas ganas de ver a Tinks porque es el verdadero incógnito. Además, hemos visto en el Elómetro, Elómetro, elómetro.info, es la página web, irá a echar un vistazo. Hemos visto que está de Elo por las nueve, está segundo de España, creo, con 600 puntos, 170 o algo así. Y yo he hablado con el entrenador, que es Pochipum en este caso. Y me lo ha vendido muy bien y es que al final me lo estoy creyendo. Casi, pero no te lo crees. Porque es que a mí me cuesta mucho que un jugador que nunca ha jugado en competitivo pueda venir aquí y reventar. ¿No ha pasado eso nunca? Seguro que ha pasado, pero tienen un periodo de adaptación. Habrá pasado porque hay genios en todos lados, ¿no? Pero no es lo habitual. Tienes que adaptarte a una comunicación. No es lo mismo solo Q que jugar en equipo. Eso ya está más claro que el agua. No tenemos que explicárselo a nadie. Pero bueno, de todas maneras dicen que sí, que está funcionando. Vamos a ver a Tinks. Delante tiene a Zinkroft, que también tiene ya... Experiencia. Zinkroft tiene experiencia de sobra, vaya. Sí, sí, tiene la espalda curtida. Yes. Así que vamos a ver qué ver. Buku. Buku ya lo hemos visto, pero siempre está como ahí el hype de... Buku es el midlaner de Penguins Mafia, por si alguien no lo sabe. Buku es el midlaner de Penguins Mafia, que también nos lo han vendido muy bien siempre. Hemos visto que tiene una LeBlanc buena, pero... Y la Sindra. La Sindra, pero bueno. Un poco OTP Sindra. Me falta... No era un poquito la sensación que teníamos de Buku. Un poquito el señor OTP Sindra, cuidadito. Pero que es muy bueno mecánicamente. Era prácticamente de lo mejor en Penguins Mafia. Creo que va a ser lo mejor de Penguins Mafia todavía. Y... Eso es mi opinión por ahora. No sé qué opinas tú de Buku. Yo tengo muchas esperanzas en Zinkroft. En Zinkroft. ¿Crees que la esperanza es Zinkroft y es donde ahí va a destacar? Nunca pasó. A ver, Flaxis, una cosita. Flaxis ya había competido. Pero el problema de Flaxis es que estaba baneado. Y Flaxis estaba baneado por Riot. No sé si lo sabéis, pero Flaxis estuvo baneado por Riot, por flameitos y por distintas cositas. Y Riot le estuvo... No sé si estuvo baneado un año, un año y medio. Creo que llegó a ser un año y medio, pero no lo recuerdo, así que no lo voy a asegurar. El resumen es ese, que estuvo baneado un tiempo, pero ya se sabía que él era bueno. Y creo que ya había estado compitiendo en distintos equipos. Lo que pasa es que el propio Flaxis se vino abajo porque veía que no podía participar en ciertas ligas porque al ser de Riot estaba baneado. Pero Flaxis no fue un novato. Y os recuerdo a vosotros que Flaxis no apareció con el overgaming. No, señores. Flaxis apareció en Bascón y Atlantis en las últimas jornadas. Con Maxlor, ¿no era? Con Maxlor. Apareció con Maxlor y fracasó estrepitosamente con su famoso fistop haciendo el ridículo. Digo para que lo tengamos en cuenta, que Flaxis no entró por la puerta grande en España. Eso es así. Continúa, señor Gamberro. Pues poco más de este equipo que, no sé si habéis dado cuenta, pero no lo tienes pinchado. El que tenemos pinchado. ¿Qué quieres pinchar? No, las alineaciones, o sea, todos los suplentes que tiene... No, sí, pingüinos ahí tienen una familia de... No, 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 Keef, Keef. No sé si te has fijado en unos suplentes de Keef. A ver, vamos a verlo. Lo tenemos ahora mismo en pantalla. ¿Qué pasa con los suplentes de Keef? A ver, baja, baja. Bajamos, bajamos. Que por cierto, no están las fotos todavía. No salen los suplentes. Ah, no, los suplentes salen en el enfrentamiento. Dale para atrás, control. Dale para atrás, control. Ahí están los suplentes. Ahí tenemos al Cuts. Lado Oscuro y Porte, de suplentes. ¿Qué te parece? Que Lado Oscuro es mejor que Adri. Eso se sabe, eso ya lo sabe todo el mundo. De hecho debería estar en la LFS. Pero bueno, también es mejor que Starkey, ¿no? ¿Qué dice Bondalb, control? ¿Qué dice Bondalb, control? Vamos a ver qué tal. Tampoco está muy bien que se ponga aquí a contar todo el Champion Pool. Está ahí el Champion Pool. Sabe que está Pochipum y está en plan... Ya está. Está Pochipum diciendo no podemos banear nada aquí a Buku porque es imposible. Pero si DarkSide es top 3 AD Carry de sobra. Que sí, que sí. Pero... ¿Has afirmado, David García, que Lado Oscuro debería estar en LCS? Pero un poco de Joker, ¿eh? Ah, vale, vale. Lado Oscuro mejor que Adri. Aquel que no haya pillado el chiste es que es muy nuevo por aquí. Pero cuando hemos dicho lo de Lado Oscuro mejor de Adri es que porque en la época de Giants donde prácticamente no hacían nada siempre decía es que Adri es muy malo, es que Adri no sé qué. Y la gente estaba diciendo Lado Oscuro es mejor que Adri. Este es mejor que Adri. No sé qué. Y lo que se repetía una y otra vez una y otra vez era eso. Era Lado Oscuro mejor que Adri. Lado Oscuro mejor que Adri. Lado Oscuro mejor que Adri. Y era un poco el chiste. No os lo toméis en serio si no sabéis que ve en serio. Pochipum tiene foto. Pochipum tiene foto. Ah, no. Pochipum, claro que tiene foto. ¿Cómo no podría ser... Pau, como es Pau de Prada. Pau de Prada, ¿no? Pau Prada, eso. Pau Prada, eso. Eso es. Pau Prada, ahí que lo hemos visto muy serio. Está todo el mundo, está todo el mundo en los vídeos mirando al infinito. Mirando así. Es decir, esta es la cámara, ¿no? Pues en lugar de estar mirando ahí están así. Y luego está... Y luego está Pau Prada mirando a la cámara. Mirando a la cámara pero tampoco muy convencido. Porque se le ve de cuando haciendo así. Muy levemente. Hola, soy Pau Prada y he elegido a estos jugadores porque... Porque tal. Y eso. Es por... Y ya está. Que no es malo contra Pochipum. Que no es... Tenías una película de gracia. Tenías... Yo también... Para sentarte en ese escenario que parecía un poquito el backstage de... El backstage del backstage de un grupo de música. En plan... Las puestecitas esas así mal puestas ¿Sabes? Las paredes esas que las contratas de una caseta y una silla de esas de plástico ¿Tienes esa silla de plástico? De esas de compras en el Prica Ya no estoy hablando del Eroski del Prica Que haces así De aluminio mal hecho y con el corcho de aquí abajo con el... Eso... Rotillo Así tenían que estar los jugadores Pero me hace gracia Oye, me hace gracia Está muy bien Me gusta mucho Ahora comentaremos qué nos han parecido todos estos vídeos y demás Pero que... Que eso Escúchame Que os podéis meter también conmigo Que llevo... Estoy cada dos por tres con el pelito este de mierda que se cae Y... Parece Clark Kent Claro, un poquito de Clark Kent Yo me quito las gafas y soy Clark Kent Lo que pasa es que no... Lo que pasa es que aquí hay tanto que salvar que mejor no salir de... De casa Clark Kent injustificado Quitándose las gafas Haz eso Ponte las gafas y injustificado Quédatelas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está Sí que está Continuamos Keef Bueno, Keef ¿Qué tienes que decir de Keef? Keef Logitech Pues que tengo ganas de ver esos dos extranjeros Son los que más... O sea, el único aliciente que le veo a este partido aparte de de ver a Penguins Mafia a ver si están tan mal como todo el mundo dice Yo veo hoy otra vez... Enfrentamiento ¿Qué enfrentamiento ves tú aquí? Ahora veremos el O-Meter que lo siento mucho pero el O-Meter me hace muchísima gracia El O-Meter El O-Meter El O-Meter El O-Meter ¿Quién? El O-Meter El O-Meter se ha ido como todo el mundo se ha ido a Londres de vacaciones este verano y ha vuelto no soy el O-Meter soy el O-Meter El O-Meter Dale enfrentamiento de Keef contra Pingüinos ¿Cómo va a ser? ¿Qué quieres? ¿Que te haga el enfrentamiento destacado? No, no, no quiero que me digas qué piensas de ese enfrentamiento ¿Quién va a ganar? ¿Quién no? ¿Por qué? Pues el empate yo creo que Penguins Mafia no está tan mal como dicen y que iba a decir Pochipum y que bueno, sí y que Pochipum no está tan bien como dice la gente que lo están poniendo muy por las nubes alguna gente a Keef por Tings es que la clave de estos Tings vamos a ver Tings como revienta o no revienta yo creo que no va a reventar ¿Tú crees que no va a reventar? No y que a lo mejor se la saca un poquito tiene que ser bueno si la gente dice si la gente dice que es bueno es que es bueno pero que tampoco yo no creo que vaya a venir aquí a destrozar el mundo ahora y que van a ganar Keef la Gamer G entonces vale, aparte de eso ese análisis en profundidad ahora me gustaría un poquito más específico ¿por qué crees que va a ser empate? porque Penguins Mafia con Buku Zinkroff y Java pueden tirar pueden hacer que el equipo de Keef no destaque es que el único que veo que va a destacar de Keef puede ser Tings Hatchiks le puede aguantar la línea no creo que ninguno de los dos vaya a estompearse mutuamente porque creo que están ahí luego las botlines lo mismo Java pues la leyenda pero tampoco nunca lo he visto destrozando y también hay una pequeña duda en el vídeo de Bondal no sé si Java está afirmando o vacilando no lo sé no lo he visto que vídeo ah no lo he visto aún es verdad el vídeo pues ahora míralo lo tenemos lo tenemos dice me una cosita dice Carlitos S.A. ¿puedes explicar por qué se juega Jhin y Aset tras ser nerfeados en el 6.17? yo estuve aquí viendo el partido de ayer con gente que entiende un poquito de League of Legends y cuando cogieron a Jhin dijeron vaya troleada fue más o menos literal no control fue menuda troleada coger a Jhin porque está nerfeado en bastantes cosas pero yo creo que Aset sigue siendo viable porque le ha bajado el daño de la definitiva pero aún así si te clava una buena flecha al minuto 22 y con eso ganas una teamfight da igual que haga 100 más o 100 menos de daño porque el resto del equipo va a hacer pum y se convirtió en chocapic ¿sabes? ese es el tema pero bueno ese es eso Jhin dice Pochipun que Jhin no está tan mal y Bondal Pochipun ha dicho que Jhin no está tan mal vamos al siguiente partido Baskonia contra y Monkeys estaba diciendo por ahí ¿quién era? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el Coach de los monetes? ¿era Jen? Jess Jess es que ¿cómo se nota que es andaluz? Jess 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 ¿vale? porque ella no está como está ahora en solo queue porque está bugueado ¿vale? os voy a explicar os voy a explicar porque está bugueado Yasuo Yasuo cuando vas a hacer la definitiva ¿vale? hace la definitiva se acerca rapidísimamente mete el el autoataque y y entonces empieza la definitiva pues ahora lo que hace es meter por un bug dos autoataques a partir de nivel 6 los intercambios los vas a ganar siempre ¿por qué? porque vas a pegar un daño un autoataque extra ¿de acuerdo? eso es un poquito la explicación creo que no ha sido todo lo correcto pero es eso normalmente Yasuo se acerca autoataque definitiva ahora es se acerca dos autoataques definitiva porque por un bug hace un segundo autoataque cosas que no debería ser así ¿vale? y ya está es lo que hay no sé si bugs en el LOL qué sorpresa sí no me lo esperaba Jess pues ya está perdona pero es Jesserino encima es que tiene huevos la cosa ¿por qué el nombre? seguro que es por su apellido o algo de eso Jesús vale su apellido va a matarla se llama Jesús se llama Jesús se llama Jesús encima es por su nombre claro horrible la gente que se llama por su nombre ¿verdad David? continuamos y Monkeys contra Masconia ¿cómo ves estos equipos? Victoria ah bueno como los veo pues Monkeys creo que Miki Lu puede ser otro otro Ivanetics otro de los de esas joyas que hay tantas que sí que puede salir que bueno que puede funcionar que no vaya a ser un gran jugador pero que se puede quedar aquí una buena temporada tengo muchas ganas de que demuestre Jorge tengo dudas porque es que lo he visto muy poquito jugar y pues no lo sé la verdad y luego en general el partido creo que va a ser bueno obviamente para Masconia porque quitando la duda de perdón la duda de la botlane como siempre de Cadrel y Kass creo que son superiores en medio en jungla y en top y que va a dar un poco igual lo que hagan Cadrel y Jesucas que hagan lo que quieran que no molesten y ya está y luego el resto pues lo hará Carbono y con ayudado de Diamond y Herob vale algo que se tendría que centrar mucho en la botlane pero es que también bueno hay un cierto hype de ver como como Cadrel las noticias que tenemos nosotros es que está horrible la botlane de de Baskonia pero horrible también tengo entendido que eso que que lo de que se quería pasar a DeCarrie fue un poquito a traspiés y que en realidad tampoco es que se haya metido mucho en le haya podido dedicar muchísimo tiempo que está todavía adaptándose y que ahí es donde puede el equipo de los monetes abrir abrir hueco quien tiene puede el equipo de los monetes abrir hueco ahí pues vamos a ver tenemos en cuenta que el equipo de los monos tienen a un falcón que la temporada pasada vino de prácticamente estar desaparecido a ser uno de los mejores de los monetes que principalmente por su kindred era un poquito OTP kindred se la tuvieron que abanear prácticamente en todas las partidas porque falcón hacía lo que le apetecía no confundir con falcón suport de Giants solo los bravos y sin embargo sí que le hemos visto hacer buenas partidas con por ejemplo Gragas que era su segundo campeón por lo tanto puede ser una opción también en ese aspecto campeón que también está está nerfeado ahora últimamente vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se lleva con Rek'Sai que Rek'Sai es el campeón por excelencia ahora mismo sigue siéndolo tampoco ha evolucionado el meta lo suficiente para ver si ha aparecido otro otro o no y ese es un poquito el resumen de lo que de lo que podemos decir de ese partido en el resto de líneas pues quién está en el medio de los es que ni tengo una memoria hoy Dayabon Arben ¡Ah! Dayabon Arben el mejor jugador mecánica no bueno bueno hay que ser hay que ser correcto uno de los mejores jugadores mecánicamente dicho por el propio Arben no lo digo porque porque eh a ver porque nos estamos como metiéndole presión al muchacho y en realidad es eso en realidad Arben no dijo que era el mejor dijo que era uno de los mejores puede ser verdad ahora veremos ha salido el vídeo de Giants ha sido el vídeo de Giants no lo hemos visto ¿hay elíptica o no hay elíptica? ¿hay elíptica? control ¿hay elíptica sí o no? pasa el vídeo por el chat que la gente lo tiene que ver 37 minutos por favor pásalo ¿37? 37 minutos ha salido ¿qué pasa? hace 37 minutos ah no vale pensaba que duraba 37 y yo joder como se enrolla jandro macho que tampoco hay estamos viendo estamos viendo ya como va siendo la silla ¿vale? estamos viendo ya como va siendo la silla se va apareciendo mejor que las que tenemos nosotros en las oficinas seguro pero vamos tampoco era muy difícil pásale el vídeo a la gente ¿se lo has pasado a la gente? venga ya lo has pasado ¿lo vemos o no? así lo veo yo también ¿algo más que quieras comentar señor David sobre este enfrentamiento? yo creo que la clave va a estar en la botlane si Monkey sabe sacar provecho aquí ahora mismo Baskonia puede estar débil GG pero también debemos tener en cuenta que Baskonia tiene a carbono y que él solo puede sacar el carrito vamos a ver qué tal y ya está vamos a ver vemos el vídeo vemos el vídeo control vemos el vídeo está en LVP Guard para aquel que lo quiera ver ¿vale? en el canal de YouTube de LVP LVP Guard vamos a darle calo dale volumen que lo diga yo también control por favor control por favor control por favor esperad un segundo entrenador de Giants Sol y de Brave y vengo a presentar nuestra alineación para esta temporada en la top lane contamos con Guardia un jugador europeo con experiencia previa por favor páralo 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 espera páralo 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 contamos en la top lane contamos con Guardia un jugador europeo que viene de jugar en Misfits ponlo al principio por favor ponlo otra vez al principio ahí está espera una y se suscribe por no sé cuántos meses ya gracias onceavo mes madre del amor hermoso dale 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 contamos con Guardia un jugador europeo con experiencia previa en Challenger Series que nos va a aportar un alto grado de versatilidad y experiencia para la jungla repetimos volvemos a quedarnos con Giro un jugador muy joven con mucha proyección y que de algún modo es mi respuesta personal creo que este año va a demostrar que se puede convertir en el mejor jungla de España para la midlane también nos quedamos con Special daba muy buenos resultados en esta primera temporada funcionaba posiblemente como uno de los mejores jugadores en la midlane y creo que lo va a repetir en este nuevo meta y luego tenemos esa botlane esa dupla que todo el mundo quiere ver en la liga española en la cual hemos conseguido juntar a Samus el que creo que se ha coronado muchas veces como el mejor AD Carry España inteligencia experiencia previa en la LCS y un jugador que todo el mundo querría en su equipo y lo juntamos con Falco MVP del anterior DDH y posiblemente una de las mejores cabezas pensantes del League of Legends en España ahí estamos sigo odiando la expresión cabeza pensante en Falco cobra más sentido pero en el resto tampoco te creas que mucho Giants solo los bravos contra Valencia club de fútbol ¿qué opinas? David García de este enfrentamiento el enfrentamiento ahora te lo digo pero se sigue notando eso de que a lo mejor no lo estaba leyendo pero les han dicho prepárate ahí un pitch de cada jugador y suéltalo aquí se nota ahí muchísimo pero bueno este enfrentamiento ya te enfrentamiento estamos aún en Baskonia Monkeys ¿verdad? no ya hemos pasado o quieres comentar algo más del Baskonia Monkeys es que este tema tendríamos que haberlo terminado de 35 y son y 40 que me dejas hablar demasiado habla venga el Valencia Giants el Valencia Giants es el partidazo del día este sí que dices joder este no te lo puedes perder de hecho lo han puesto ahí en el que se supone que es el prime time del día prime time se dice vamos a hablar con propiedad y bueno pues está la incógnita que todo el mundo está poniendo al Valencia por en la B el Valencia está en la B como en el fútbol en los eSports también incluso ayer Econator fue ¿quién fue de Asus? Econator Econator lo dijo sí Econator una vez más no es el primero que dice que Baskonia además con todo el desprecio del mundo dijo Baskonia no va a hacer nada ahí Baskonia Valencia no va a hacer nada en esta liga entonces pues ¿piensas lo mismo? ¿qué rumores tienes tú por ahí del Valencia? bueno rumores exclusivos no tengo ninguno no tengo fuentes de esas de las que se habla pero bueno lo que sabe todo el mundo que Adri llevaba cuatro meses sin jugar que eso ya me parece una locura me explota la cabeza cuando lo leí porque suponemos que yo que sé podrían haber confiado en otro ADC si Adri llevaba tanto tiempo sin jugar que sí que Adri es Adri las mecánicas probablemente las mantenga a poco a poco plazo de jugar pero bueno y bueno es que hay que descubrirlo yo no tengo información privilegiada sobre este equipo no nos he visto aún jugar estos días así que simplemente tenemos que verlos y luego por otro lado está todo lo contrario el equipo que todo el mundo dice que va a ganarlo todo que está por encima de todo todos los power rankings le ponen top 1 prácticamente la incorporación bueno ahora la acabamos de ver a señor Jando diciendo dice negro cero Pepi solo juega a Arams uy 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 porque a lo mejor de repente nada más entrar en la partida dice come to me come to me all you come to me venga dice negro cero necesitas gente mediática el valenciano necesita gente mediática y hay más gente mediática que esto y además otra cosa que dijo Pepi en la Pepi que me suena tan mal Pepinero Pepi otra cosa que dijo en la entrevista es que como dijo a ver si me acuerdo le dice la verdad es que la división de honor no me motiva mucho pero no me motivaba mucho pero ahora le estoy cogiendo a Agustillo o no sé que algo así no lo recuerdo exactamente pero dijo algo así que dice mira dice Rodri de los Rings Last Wolf está en el banco bueno a las 10 ya habrá cerrado que que opinas de que que opinas de Giants está tan fuerte como la gente dice es tan difícil de vencer a Giants solo los bravos o o es un poquito motito lo que intentan vendernos es que tiene un tiene un papel o tiene una composición o unos jugadores muy fáciles porque Falco no tiene que o sea Falco me podría adaptar yo si juego una partida con él me podría carrelear en la micro claramente pero que no sé cómo decirlo que Falco no necesita generar sinergia Falco va a ser con Samux uno del tirón luego Warding como yo no he visto este equipo aún es el único con el que tengo dudas de ver cómo funciona se va a enfrentar a Morio que a priori depende de cómo de bueno sea este Warding que aún no lo he visto pues no debería tener problemas Warding con Morio que creo que también es de los más flojitos del equipo y simplemente eso sí que creo que sí que están tan fuertes como la gente dice pero hay que verlo yo hasta que no lo vea hay que verlo están más fuertes que el resto que el vinagre como que están más fuertes que el vinagre lo que pasa es que la mayoría de equipos les ha pasado algo les ha pasado algo malo la mayoría de equipos les ha pasado algo malos o tienen un punto de hostia esto y aquí el pero o sea pues mira en Valencia tenemos hostia pero Adri lleva cuatro meses sin jugar hostia pero Pepinero solo juega Rams Ripper Morio luego en Baskonia ah pero la botlane han hecho reroll Penguins pero entraron de esta manera y perdieron entonces tienes como un pero malo aquí el pero que es pero no he visto a Warden no sé como de bueno es hasta que no lo vea pues no lo sabré pero me creo pues que sea bueno ahí lo veremos creo que sea bueno David mira su puto equipo es marketing igual que Hearthstone Evangelion ganó Evangelion fue allí y dijo aquí tenéis mi marketing vale pues ganas porque la competición de Hearthstone en de Dreamhack fue puro marketing eso es lo que supone en el en el no lo he visto porque leo lo que tú me pasas pero siempre pasa lo mismo nunca esto es lo de siempre si uno gana no es si uno gana no es porque haya sido bueno sino porque ha tenido suerte porque el otro era muy malo pero al final Asus mira segundo Asus el equipo del marketing segundo ayer paliza AG2 paliza paliza AG2 mira bueno también está muy alejado el equipo actual de Asus está muy alejado de ese equipo con tantas dudas con streamers de principio de temporada del año pero aún así mira hacia donde llegó y siempre tendemos a uno tiene suerte o el otro es malo nunca porque se lo merece y a lo mejor tenemos que tener un poquito de cuidado por ahí vámonos al Elometer muy brevemente que ya sabéis que ayer acertó Pingüinos contra Kif empatadísimos según dice el Elometer luego tenemos Emonkeys Vasconia vencería a Vasconia en este caso y luego el Valencia contra Giants en donde también vencería el equipo de Giants ya veremos que tal ayer acertó el Elometer y ahora tengo curiosidad por ver por ver que tal ya sabéis estos son los tres partidos tendremos pospartido después en cuanto termine ya sabéis Giants Giants contra Valencia esperamos a que termine la retransmisión y justo en ese momento encendemos nosotros comentando que nos han parecido los partidos pero sin embargo vamos a seguir hablando de división de honor ahora el tema que nos toca nada más y nada menos es el de que nos ha parecido la producción antes de nada lo que tenéis que hacer es compartir el stream con todo el mundo si os apetece si no os apetece pues también ya que recibir este contenido gratis pago internet me da igual comparte el stream con todo el mundo dadnos todo vuestro amor recordad que esta noche va a haber también encuesta que podéis llevaros un cofre cada día podéis llevaros un cofre y eso está muy bien y poco más que comentaros si os suscribís entres en el sorteo de un teclado Razer mañana haremos el sorteo con todos los suscriptores y si suscribís y si donáis participáis en el premio del MVP del mes y el MVP de toda la división de honor con el premio de MVP y es por maníacos de la comunidad ahora que ya estáis todos mientras compartís todos el stream vamos a hablar del siguiente tema que os ha parecido la nueva imagen de división de honor y con esto estamos hablando de la producción que os ha parecido la producción que os ha parecido el tema de la jugada destacada que os ha parecido que aparezcan las caras ahí en selección de campeones y mi pregunta es chicos David a ti el primero y luego la gente del público que Control ya me irá trayendo información que te parece que te han parecido los nuevos añadidos las cabeceras y demás todo eso todo lo que conlleva producción más allá de las partidas que te ha parecido David yo no quiero ser hater o sea está muy bien o sea está como la temporada pasada muy bien pero lo que ha pasado es que la temporada pasada hubo tanto cambio hubo tantas cosas nuevas era todo nuevo y genial que ahora sigue siendo nuevo o sea sigue siendo genial no nuevo y ha añadido tres cosas o dos cosas nuevas dos sí dos cosas nuevas dos cosas nuevas yo sí a ver si te lo tengo apuntadas aquí dos cosas nuevas las cabeceras y todo eso son imágenes nuevas todo lo de esta temporada pero es lo mismo que las diferentes gestos diferente no sí más o menos lo mismo la temporada pasada pero con diferentes gestos diferentes jugadores entonces lo nuevo que ha habido ha sido la fase de Pixie Bans poner la cara que aunque no sabes cuándo se bloquea la gente dice no tienes que esperar el tiempo bueno el tiempo hay que esperarlo siempre pero no tienes que saber cuándo lo que hago no si tienes que esperarte hasta acabar el segundo eso hay que arreglarlo pero está viendo de las caras es innovador no lo había hecho ninguna liga así que yo haya visto me parece bien pero hay que arreglar eso y luego lo otro es la jugada la jugada clave la jugada destacada que está bien es que ahora mismo no lo recuerdo pero pone jugada destacada es full overwatch hay gente que dice os habéis copiado del overwatch a ver evidentemente sí jugada destacada correcto es la gracia lo explicaron un poco y no es que sea la jugada la mejor jugada de la partida sino que es la jugada que ha hecho que puedan ganar la partida una jugada simplemente que ellos destacan no es que sea la mejor lo dijeron y bueno también me parece bien sobre todo es algo nuevo más que nada por la risa del gif que cuando llevemos tres jornadas pues tenemos Estados Wars de ver a Antonio haciendo ahí el dinosaurio pero está bien está bien entonces más allá de esto que sea visible a lo mejor yo no lo vi porque estoy haciendo mil cosas a la vez pero de cosas innovadoras eso que se dijo que tú le tenías ahí bastante puesto al ojo del debate o del análisis previo diferente que te dijo creo que fue Barbe que iba a ser más dinámico no sé quién fue que te lo dijo pero tampoco vi yo un cambio brutal que está bien o sea está como el año que viene o sea como el año pasado que fue genial y nuevo fue genial y nuevo el año pasado pues este año es genial y está bien voy a leer opiniones que tengo por aquí del público ya sabéis que podéis dejar todas vuestras opiniones lo que os apetezca la mejora de calidad es evidente pero la jugada destacada está como metido porque sí la de Camio la de Rafa mozo 95 con el overlay no se ve si ha fijado o solo está cambiando campeones ayer fíjate yo también tenía un poco ese click diciendo hay algo aquí que me falla y tiene razón no sabes si ha fijado o solo está cambiando de campeón ahí le doy la razón a mozo 95 de josefly dice a mí me ha gustado mucho que a gondey dice caras bien para echarse unas risas jeky roe dice lo de la jugada destacada es una puta mierda maria pb93 la jugada destacada copia del overwatch correcto más opiniones la jugada destacada bla 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 a mí me parece gracioso lo de la jugada destacada aún así la de Rafa con Tampkins dando tres autoataques a ver creo que la jugada destacada está bien pero hay que pulirla es mi opinión creo que lo de la jugada destacada a mí lo de la jugada destacada me hizo gracia pero pero es que es muy difícil porque la gente ya sabéis la gente tiene a veces capacidad comprensiva muy justa es como ayer siempre ponemos este tipo de ejemplos pero ayer decía control en una hora empieza la en una hora empieza llamas y la gente preguntando a qué hora empieza pues si es en una hora mira a ver la hora que es y súmale un 1 la gente es así la gente no la gente a veces tiene capacidad comprensiva justa y siempre puede haber gente que se vaya a destacar por ejemplo ASAPED dice la jugada destacada no tiene sentido ya que lo están comprando de otro juego no creo que tenga nada que ver a ver a ver por si está viniendo arriba la gente con eso de que se le han copiado Overwatch la jugada destacada de toda la vida en todos los deportes se ha hecho la jugada destacada y deportes como el básquet o el fútbol que llevan 100 años aquí y pues esa es la ventaja que le llevan al Overwatch o sea que se lo hayan copiado al Overwatch no va a venir Overwatch y le va a decir oye es que estáis haciendo una jugada destacada ya eso es como cuando Candy Crush registró la palabra creo que no sé si fue o Candy o Crash o sea tengámoslo en cuenta que no todo lo que aparezca eso es influyente de todas formas lo del Candy Crush es mucho más profundo que solo eso pero que yo creo que van a tener que perfilarlo un poquito mejor van a tener que darle tienen que dejar reposarlo porque a veces puedes llegar a ser caótico pero yo creo que encontrarán la fórmula para que sea tan sencillo como ponemos jugada destacada ponemos el S de la jugada destacada ponemos la jugada destacada y ya está será mejor hubo ayer algunos fallos ayer el momento lo que no puedes hacerme es poner una producción tan sumamente perfecta tan sumamente perfecta y luego por ejemplo ponerme el daño con el recorte del cliente no me puedes poner eso y menos con el nombre con el nombre de invocador arriba que luego estabas en la tercera en la tercera en la segunda partida del Asus contra G2 y veías la gente intentando añadirse no puedes eso es eso es un poco torpe eso es torpe y como que te quita porque estás intentando hacerlo todo bien y de repente me pasas una captura de pantalla de eso claro eso lo haces eso lo haces en la LCK y la LCK tiene una producción paupérrima la LCK ves el medidor de live y tal y ya está es paupérrimo una cámara los casters una cámara un vídeo en donde se ven los jugadores una cámara con los highlights y luego in game no hay ni overlay no hay prácticamente ni overlay ni nada es muy poco lo que hay Sonry dice la jugada destacada sospechosamente era la última de la partida aunque no fuese espectacular eso creo que fue en tres ocasiones a ver eso fue en tres ocasiones en la primera partida de esos contra G2 fue la jugada de Conator esperando en la hierba pero tampoco me pareció una jugada destacada esperar en la hierba y hacer un gang las cosas como son creo que hay que hay que perfeccionarlo pero no está mal no está mal lo que sí que me gustó es que las partidas pasaran tan rápido lo dijo Edo Yuguero todo partido duró por así decirlo menos de una hora terminaron a las 10 a las 11 a las 12 menos 20 había terminado todo y se agradece un montón es un ritmo muy vertiginoso ping 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 entrevista aquí vídeo aquí esto no sé qué esto no sé cuánto espectáculo pim pam la partidita y punto yo cuando de repente vi pasamos a la pausa tres minutos más tarde ya tenemos la siguiente partida dije what the fuck que está pasando dejadme respirar un poquito y me gustó eso me gustó el ritmo que llevan me pareció muy bien y ya vamos cerrando David algo que añadir pues nada que bien que la valoración general es buena siempre las caras me gustaron las caras en el overlay me gustaron creo que está un poquito sobrecargado todo pero creo que me gustaron algo tendrán que quitar porque está muy muy sobrecargado creo que por eso lo hicieron todo más oscuro pero me gustó David perdón continúa no que es diferente hay que acostumbrarse a mí me gusta y que nada que tampoco pueden hacer la panacea cada año no pueden traer un millón de cosas nuevas cada año ya llega un momento en el que el progreso muchas veces funciona así a veces haces así pero llega un momento en el que vas más lento porque es lo que hay porque antes te fijas en alguien y pegas el salto de golpe pero cuando no hay nadie en que fijarse vas evolucionando más lentamente eso pasa siempre vale eso es prácticamente siempre pues hasta aquí este tema ya seguiremos comentando a medida que vayamos viendo cositas de la división de honor enhorabuena a LVP porque ayer tuvo cifras muy buenas incluso en el Dimegio contra ¿cuál era? ya ni me acuerdo Dimegio contra Payne perdón el Dimegio contra Payne estuvo muy bien creo que hoy lo van a reventar en el Giants contra Valencia si os soy sincero y me enhorabuena a LVP por su buen trabajo más cositas que que vamos a comentar ahora vamos a comentar un tema un poquito complicado señor David García ¿cómo definiría usted el Trust Talk? que complicado eh que complicado eh el tema no me lo traigo preparado o justificado ah bueno no te preocupes así están todos no no ya puedo improvisar pues el Trust Talk es cuando hay una rivalidad dentro de dos jugadores que se hace se hace física en palabras pero que es Friedenly Banter de toda la vida o sea que no es que no es en serio vamos que que no es que realmente crea que te voy a romper los huesos o sea no no sé si me explico no que es para generar espectáculo al fin y al cabo son bromas que se hacen bromas irónicas que se hacen los jugadores antes del partido o después del partido no creo que tenga que ser irónico te estás expresando muy mal David si si el Trust Talk significa eh algo así como conversación basura por así decirlo o o en plan eso lanzar basura cosas así por así decirlo en donde eh se hablan en uno el uno al otro para echarse un poquito de mierda ese sería un poquito de es que este es muy malo ya verás en cuanto lo vea lo voy a reventar en la grieta porque es muy malo eso es un poquito ¿no? el el encararse hablando a a alguien ¿vale? el el ponerla la puñita y ayer hubo un poquito el problema es que hay varios problemas ¿vale? ha pasado muchas veces yo con con Ibai tengo una relación total y absolutamente cordial de colegueo y Ibai es una persona muy muy cachonda que siempre está ahí metiendo la puñita el problema es que cuando de repente estamos hablando está hablando él ¿vale? si de repente está hablando está hablando él o estoy hablando yo él de repente puede soltar una puña o puedo saltar yo alguna alguna otra y la gente empieza ah os estáis insultando menudo porque os lleváis tan mal no sé qué la gente no entiende que ese tipo de comentarios son son en plan buen rollo os voy a contar un secreto que que a lo mejor no lo entendéis ¿vale? pero esto es bastante sencillo si alguien se lleva mal por por Twitter rara vez lo vais a ver en público lo vais a ver una pero más no si por algún casual se lanzan pullas así como a menudo eso es porque hay cierta confianza igual que con tu colega le dices eres un malo eres no sé qué venga tal no sé qué es que no consigues hacer esto es que no un poquito el picar para 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 porque es gracioso porque te picas con tu compañero es que no conseguiste hacer esto este día con tal cosa esa es la idea y y ayer lo comentaban un poquito el tema de no sé si está puesto ahora en pantalla voy a estar en un ojo está puesto en pantalla control ahora lo lo de las lo de mira eso qué es ah lo de la chapita no estoy hablando de la conversación de lo de de Antonio lo de de diamante 2 mira ahí está dale control lo vamos a lo vamos a ver a ver seamos sinceros vamos a ver la conversación entera vamos a ver la conversación entera leñe lo de flaxis ha sobrado muchísimo Imo a ver lo de flaxis ayer es que flaxis puso I love smurfing es decir que me encanta estar en la smurfing jugando después de la victoria aplastante contra el equipo de de g2 mmm por qué este comentario te puede gustar más o te puede gustar menos pero no no insulta y no es una falta de 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 respeto si flaxis de repente pone eres un puto malo o cosas así pues en ese caso sí sí que es cierto que flaxis por ejemplo puso puso por la tarde puso por la tarde está bien el nombre de Imonkeys porque encaja muy bien con con sus jugadores ahí ya pues si consideras un poco lo que viene a ser mono como como insulto pues en ese caso sí que sí que es lógico que te puedas ofender vale pero decir cuando te has paseado y demás pues mira este es el tuit del otro tuit que comentaba pues mira para mí eso no no creo es que no es que no es que no lo crea es que tampoco es una falta de respeto una cosa es que tú te ofendas vale eso es muy diferente una cosa es que tú te ofendas que entonces en ese momento si te ofendes pues no haga que nadie haga banter contigo que nadie haga eso contigo pero pero lo que puso aquí y lo que luego por ejemplo a mí me hace mucha gracia porque Antonio le dice lo que dice flaxis sobra y luego le dice a Kevin más adelante le dice vamos a ver un poquito dice no seas hipócrita Antonio no tienes derecho no tienes derecho a decir nada cuando eres tú quien saca la chapa aunque sea una vez sacar la chapa hay gente que es muy quisquillosa hay gente que no le gusta que le saquen la chapa vale y aquí es estar un poquito picando yo creo que aquí ya empezaron ya a irse un poquito de las manos porque lo de no seas hipócrita no sé si es necesario sacarlo pero un ejemplo bien llevado de trastor es decir venga chaval nos vemos en ponte a jugar diamante 2 porque Kevin creo que ahora mismo está en diamante 2 y es una forma de no le insulta pero le dice vete a tu nivel como vete por ahí en plan de uuuh vale el tema es uuuh el tema es eso dejarlo por así decirlo un poco en mal lugar pero pero nada de insultarlo un pique picarte de toda la vida jugamos un 1 vs 1 sin camiseta y te gano venga vale eres un tal no sé qué no sé cuánto pero yo creo que aquí se fue un poquito de las manos y me hace gracia eso que Antonio me hace un poco de gracia que Antonio diga al principio lo de flaxis sobra pero luego diga lo de diamante 2 y luego diga lo de lo de tal yo creo y también digo eso que la gente ha sobre reaccionado muchísimo con con este tema para empezar ahora mismo la lvp está fomentando este tipo de comportamiento lo hemos visto en el vídeo de Camis los hemos visto picarse no creo que esté mal para nada todo lo contrario a mí me encanta a mí que alguien ven y me diga a mí que la rivalidad sea te doy un abrazo y nos damos besitos por las noches mira paso tío paso porque no es verdad porque hay temperamento hay muchas veces hay orgullo en juego hay jugadores son orgullosos y hay muchas de esas cosas en juego por lo tanto que no me vengan a decirme no yo que este jugador tal seguro que alguno de los jugadores con los que te tienes que enfrentar en solo queue en solo queue en división de honor te ha jodido una partida en solo queue quieres verlo y reventarle la cara las veces que haga falta no intentemos ser buena gente porque no funciona y porque no tiene sentido la rivalidad está bien porque la rivalidad siempre nos empuja a mejorar David algo que tengas que decir por ahí pues que en general esto es una escena muy joven que no solo la escena la comunidad en sí sino los integrantes de los jugadores que forman parte de ella y el público también y pues como que no asimilan muchas cosas porque esto es el trust talk si lo trasladas a otros deportes es que es incluso ya una estrategia de marketing pero es que eso se hace mucho eso se hace mucho mira lo de es que se hace mucho es una estrategia de marketing hay jugadores hay entrenadores que su su objetivo o sea su objetivo no su manera de comportarse es totalmente haciendo otros talk en todas las entrevistas para llamar la atención para que la gente hable de ti pues Olof lo está haciendo Olof bueno como lo llamáis como se llama Flaxis Flaxis lo hace muy bien Flaxis siempre suelta el toque irónico porque puede y todo el mundo habla de él ahora hablamos de Antonio pero es un poco así como es que lo ha hecho es como una pelea de niños no lo que había debajo está bien el trust talk al principio luego la pelea de niños de todas formas ¿veis como hay gente que no lo está entendiendo? dice hay que soltar Billis no lo estáis entendiendo os voy a poner un ejemplo en el boxeo en el boxeo muchas veces están cada dos por tres diciendo el día tal voy a subir al ring y le voy a dar una paliza y el otro dice que me va a meter una paliza lo voy a tumbar en 20 segundos dice que me va a tumbar en 20 segundos si es capaz de tocarme dice que no le voy a ser capaz de tocarle le van a tocar como no le han tocado en su vida y así todo el rato y eso favorece eso es trust talk eso favorece la historia ¿sabéis por qué? porque al final sea como sea acabe como acabe la pelea los jugadores de boxeo se dan la mano se dan un abrazo y punto porque lo importante es lo deportivo y aparte queda lo otro hay que saber diferenciar es que la gente enseguida no sabe lo que es el el salseo es que no sabéis es que no sabéis diferenciar entre salseo y trust talk salseo es la parte personal de cada uno de los jugadores que en realidad no debería importarnos absolutamente nada porque no nos importa una mierda que tenga novio que tenga dos novios que tenga cinco novios con quien se haya acostado porque eso deportivamente no nos importa nada no nos importa no importa no importa importa toda la jerga que haya alrededor de de la grieta del invocador del deporte ¿vale? es decir el tema de el tema de le voy a hacer solo kill pero vamos una y otra vez y otra vez y eso no es salseo eso es trust talk no es salseo no confundamos ¿vale? le voy a no le voy a dejar ni un campamento de la jungla yo que sé que se lo diga falcon a carbono o carbono a falcon por poner un ejemplo y no es salseo es trust talk ¿de acuerdo? es una gran diferencia hay que saber diferenciar pero también os digo David ¿no crees que hace falta también un poco educar al espectador que creo que no está absolutamente nada acostumbrado que enseguida cualquier cosa la ve como como salseo y se lo toma 100% en serio como ¡guau! se odian tío se van a acuchillar es imposible no puedes formar a una sociedad entera que además esto es muy de aquí de Europa también pasa muchas veces con otros deportes cuando en otros sitios se elpanea cada día y es algo bueno porque es bueno en todos los sentidos atrae más expectación al partido del que se están refiriendo o a la competición genera titulares de prensa de gente como nosotros que podemos estar aquí hablando de esto porque si no hubiese dicho nada el señor Flaxis pues tendríamos un tema menos hoy y esto genera expectación para que el próximo día diga hostia mira el chulo este del Flaxis a ver si le revienta tanto a Antonio cuando juega contra él o lo que sea pero claro la gente no se lo tiene que tomar al pie de la letra no son enemigos son amigos la mayoría o conocidos lo que no son son enemigos y los que son enemigos de verdad no se hablan directamente o sea la gente no se lo tiene que tomar al pie de la letra la gente se asusta un poquito estoy pensando yo en otros posibles ejemplos que ya hemos tenido en los esports en cuanto a a Trust Talk bueno de Reckless y Forgiven por ejemplo acaba de comentar aquí One Piece 20 tenemos ese ejemplo Reckless Reckless y Freeze correcto no lo de Reckless y Forgiven fue es diferente porque al parecer Reckless y Forgiven no se llevaban bien por aquí ese asunto pero Freeze y Reckless sí y Freeze estaba qué lástima que no pueda ver a Reckless abrazado a la torre y y Freeze le estaba diciendo pues mira qué bien tus logros que no has conseguido nunca nada bla 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 y estaban ahí lo de lo de Reckless y Forgiven era diferente porque al parecer se llevaban se llevaban un poquito mal por algún motivo que que desconocemos pero bueno porque desconocemos creo que fue a raíz de lo del ByFar creo que fue a raíz de lo de ByFar cuando empezaron a a llevarse mal pero uno que estoy pensando yo en España en España fue el de bueno para el espectáculo pero malo para el deporte no estoy de acuerdo Mustacho Albino pero 0% de acuerdo y si tienes alguna prueba de por qué viene viene mal para el deporte me lo dices creo que viene muy bien para el deporte porque general generar un buen storyline a través del Trust Talk hace que aumente la cantidad aumente la expectación por lo tanto los espectadores y por lo tanto sea bueno para el deporte si de verdad tienes algún motivo Mustacho Albino por el cual digas que es malo me encantaría verlo 100% no es en plan coña te lo digo 100% y el ejemplo que ahora mismo recuerdo de Trust Talk es SL Masters cuando bondan Lucas pero también un poquito Lucas Araneae Lucas Araneae sí que había mucho más pique porque era era cuando Araneae que tampoco se muestra muy a favor del Trust Talk se pone en la entrevista a decir sí porque he estado como 7 horas de draft no sé qué no sé cuánto que nace de ahí la historia de las 7 horas de draft me hace un poquito ya no sólo de Lucas sino cómo reaccionó Araneae y todo eso al comentario de Lucas lo digo para que nos hagamos una idea ¿algo más que quieras comentar señor? Tengo un poco de lag creo no sé si eres tú o soy yo supongo que soy yo en este momento ¿Qué serás tú? ¿Por qué tienes lag? Se me oye robótico Si Arbeloa no lo llamas en cono no sería ni conocido pues puede ser un poquito ¿Ves? Ahí tenemos un ejemplo ¿Qué pasa? Que lo que decía antes es que es un poco mucho de la cultura occidental aquí de Europa que lo vemos mal ¿Aquí cuál es el deporte? El fútbol y en el fútbol el trastol que está bastante mal visto también David ¿estás con nosotros? Ah muerto ¿Hemos muerto nosotros? ¿Hemos muerto nosotros? Mira ¿tenemos drops o no tenemos drop? No Entonces no hemos muerto nosotros ¿Se nos escucha? ¿Se me escucha? Pero es que Discord sale por el canal Ah puede ser Discord Sí está hemos ripeado en Discord Ah que hemos ripeado en Discord pues sale y vuelve a entrar No vosotros no está la gente escuchándonos haciendo el tonto ¿Qué dices? ¿En serio? Pues llámalo por Skype si estamos solos Hola David Hola ¡Hombre David! ¿Qué tal? Nos está trastolqueando Nos está trastolqueando Estoy teniendo un bajote Ya nos están vacilando Ya sé que no No, no, no ha sido Discord que ha ripeado Ah, vale Vale Pues ¿Por dónde me he quedado? Estaba explicando ya aquí Lo del deporte y lo de conocido y todo eso y ya pasamos a NAIU Entonces no lo explico Sí, sí explícalo explícalo Pues eso Lo que pasa aquí es que el fútbol es Todo el mundo ríéndose por el chat Lo que pasa aquí es que el deporte rey es el fútbol y en el fútbol el trastolque está bastante mal visto Tenemos el ejemplo de Piqué Piqué es un trastolker del Averno Lo que hace esto es generar muchos fans y muchos que te odian Pero al fin y al cabo estás generando que mucha gente habla de ti todo el rato O sea, estás haciendo crecer tu marca para bien o para mal Lo típico que dicen de que es bueno que hablan de ti mal o bien pero que hablen pues eso es Entonces otro ejemplo que tenemos en el fútbol muy sonado es Mourinho Mourinho también es un trastolker del Averno O sea, y no es que sea así de serie Está medido al centímetro cada palabra que dice en la rueda de prensa para generar la máxima expectación y que él siga siendo pues el mejor entrenador del mundo aunque no lo sea o lo sea para cada uno será una cosa Y eso es al fin y al cabo que como estamos acostumbrados y hemos mamado toda la vida al fútbol que es lo que aquí te educan y es lo que manda ¿no? Como Dios manda pues luego cuando vemos actitudes propias de otro deporte americanos etcétera pues nos sorprende mucho Voy a resumir ya para cerrar lo que creo que hay mucha gente aquí que le gusta que le gusta el rap y le gustan las peleas de gallos el espíritu del trastolk es un poco el espíritu de las peleas de gallos la intención no es insultar sino el intercambio ¿no? de ver quién es el más guay es un poquito ese es el espíritu no sé si lo habréis entendido pero bueno nos vamos al siguiente tema control que es bueno voy a ver eso es bueno para el espectáculo ya estamos de acuerdo pero es malo para el deporte porque fomenta actitudes poco deportivas que no son el espíritu deseable que transmitirá generaciones próximas y me gusta más el espíritu que hay en taekwondo que es lo que yo he practicado que en la NBA ¿por qué? porque transmite unos mejores valores creo que lo estás diciendo un poquito sin datos Mustacho Albino sinceramente ¿eh? tampoco claro tampoco hay mucho eso pero es un poquito por el jiji no sé que me faltan a mí datos y lo que comenta por aquí el Sharin es bueno lo comentaba antes que que si está en el juego pues se puede permitir es lo que hay ¿a dónde nos vamos? ¿a dónde nos vamos? ¿qué estás buscando Control? ¿qué estás buscando Control? ah eso es verdad a mi teclado le faltan teclas tengo que cambiarlo Sol está censurada Control está censurado no es de no es de no sé de quién es el teclado no sé de quién es el teclado es un teclado de una marca mucho peor que Razer por supuesto vamos por supuesto muchísimo peor que Razer pero bueno lo que estaba por ahí lo que decía antes Sarin si está en el juego no veo por qué no se iba a usar es un taunt como el de muchos otros games emo si nos estamos quejando porque aparezca la chapita alguien te mete y te pone la chapita y eso te hace tiltear señor tiene usted un problema muy grave ¿vale? tiene usted un problema muy grave el problema si todo lo ofende el problema lo tiene usted no todo usted vámonos las visitas en Twitch de la NALCS superaron con creces a la EU LCS ese sería un poquito el resumen por cierto casi 600 personas aquí 8 millones de gracias a todos vosotros por acompañarnos alucinante las cifras que estamos teniendo ojalá por cierto todo el feedback arroba injustificado arroba SP control arroba y es por maníacos lo que os apetezca de verdad muchísimas gracias también comparte comparte y aquí bueno creo que todo el mundo está aquí esperando a la crónica gamberra todo el mundo está aquí esperando las 600 personas están esperando a la crónica gamberra que hoy me has hecho un poco la liada porque en realidad hemos hecho la crónica gamberra aquí del tirón casi pero bueno yo lo recuerdo pero porque no te haces un estudio en profundidad de ciertas jugadas te pones varias jugadas a alguien que sepa del juego para estudiarlo en profundidad y te hace un análisis cojonudo que yo no quiero análisis cojonudos en mi crónica garcía quieres alseo es un monólogo es un monólogo la crónica gamberra es un monólogo es la crónica garcía no la crónica garcía de que venga gente pero si siempre estás diciendo a ver quién me acompaña hoy en la crónica garcía hay días que en temas concisos pues a lo mejor sí que quiero a alguien perona venga vale las visitas en Twitch de la NLCS superaron concretes a la EULCS los datos son un poquito los siguientes las finales de la de la LCS europea no superaron las 200.000 visitas mientras que los de la liga norteamericana superaron las 300.000 para que nos hagamos un poquito a la idea de las expectativas que habían por un lado o por o por el otro esto viene un poquito venga lo voy a preguntar señor David García ¿por qué crees que puede ser esto? yo tengo mi teoría que concuerda mucho con la que le oí comentar el otro día a a Ponletov ¿tú por qué crees que es? ¿que por qué tiene más visitas porque tuvo más espectadores la liga europea que la norteamericana? pues no te sé decir por qué probablemente porque ahí hay más afición ahí hay más o sea más afición más no sé como que se vive más de hecho te puedo decir que yo vi norteamérica y Europa no la final ¿por qué? la de Europa no la vi ¿pero por qué viste norteamérica y no Europa? o sea ha sido un caso puntual no es que suele ser así normalmente veo Europa pero porque vi al día anterior la semifinal y vi las dos semifinales y el ambiente que veía en el estadio ahí de Toronto era una brutalidad me pareció mucho más emocionante además las partidas también acompañaron fueron como muy divertidas y muy que no paraban de pasar cosas y ya directamente al día siguiente pues a lo mejor fue casualidad pero ya directamente solo vi norteamérica pero no sé decirte supongo que es por sería ya hacer un análisis bastante profundo de la población dime cuál es tu teoría mi teoría es bastante sencilla ¿qué partido se ve más en 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 la división de honor? ah pues G2 bueno este año no lo sé pero normalmente ¿por qué se ve más un partido que otro? por la fanbase de los equipos ¿qué fanbase había en el de en el de Europa? pues que está G2 y está Splice G2 tiene fanbase no tiene G2 tiene fanbase claro pero bueno G2 tiene fanbase pero por supuesto menos que otros equipos mientras tanto y Splice prácticamente nada porque no han jugado bien hasta la tercera cuarta jornada de este año las cosas como son de esta temporada de verano porque casi estuvieron a punto de descenso y luego tenemos y luego tenemos en Norteamérica Cloud9 TSM creo que ha sido la final más disputada de la historia de la LCS norteamericana o sea que es una es una locura ¿vale? es una locura que solamente sigue el stream oficial no deberíais usar las cifras de Teo que solamente sigue el stream oficial de Riot utiliza las de este tipo que tienen un bot que sigue todos los streams máximo de EU fue 325.000 máximo de NA fue 593.000 casi nada peor todavía peor todavía es prácticamente la misma ¿no? la relación dice por aquí Control que es prácticamente la misma pero ¿qué es eso? si Splice tiene menos fanbase que el Albacete fútbol club loco pues efectivamente y creo que ni fuera de coñas creo que Splice prácticamente no tiene fanbase y además la sensación que había para empezar el tercer cuarto puesto de Immortals CLG fue un plato así cocidito brutal para decirle a la gente ¡buah! qué pedazo de tercer cuarto puesto que acabo de ver mañana vamos a flipar mientras que el H2K contra Unicons All Love pues bueno está bien Unicons Unicons pero tampoco tampoco fue mucho creo que esa fue la principal diferencia es mi sensación yo soy fan de Splice bueno pues uno a veces sale otro tenemos al al fan de Splice en nuestro chat es primo de Yamato Cannon se llama Gilmotronic Cannon por si alguien tiene alguna duda y ya está es Albacete Balompié lo sentimos Algamason97 es el es uno de los de los fans vaya trust talk sí algo así pero eso es un poquito para es un poquito la idea hombre McCloud no se suscribe que McCloud no estuvo con nosotros ahí en el en el en el Pixel Bar porque me iba a acompañar gente para hacer la previa pero me dejaron tiradísimo y me quedé solo para que te suscribes efectivamente no le des más dinero pero si el único dinero que recibo del stream es así bueno publicidad suscriptores porque las donaciones van todo para el MVP de Splice todo yo soy el papá de Yamato dice Barplayer sí va a ser eso va a ser eso que ese es el resumen yo creo sinceramente que cuando la gente se vaya acostumbrando a estos jugadores a estos jugadores a estos equipos y demás la fanbase acabará creciendo el trabajo que se hará alrededor de de estos mejorará y tendremos y volveremos a las cifras de siempre y acaba y irá superándolo pero ahora mismo es lo que hay cuando prácticamente tienes equipos todos nuevos y los equipos grandes de Europa están de capa caída pues es muy difícil que haya que haya fanbase vale es que es así os voy a dar otra cifra ayer había más gente había más gente viendo la división de honor que viendo la LCS en español bueno teniendo en cuenta que solo hay un stream en español de la LCS habrá gente que estará en el inglés pero para que nos hagamos una idea brutal los números de la LVP y brutal también este dato ya veremos que tal veremos que tal evoluciona y tengo curiosidad por ver por ver lo que pasa yo solo os digo que de aquí al año que viene va a haber cambios pero vamos por todas partes y lo digo como intuición femenina vamos a cambiar de tema que está control apuntándome con una pistola como todos los entrenadores de la división de honor cuando estaban haciendo las entrevistas sobre sus equipos que tenemos ahora para empezar bueno para empezar no os vayáis a ninguna parte porque el señor gamberro que no está por ninguna ni por aquí ni por allá pero el señor gamberro vendrá a su un TM con su crónica gamberra en ocho minutos cuando terminemos de dar los últimos retoques al programa de hoy tendremos al gamberro bueno aquí sigues con nosotros ¿no David? sigo sigo claro lo digo porque vendrá con nosotros a ver no es que vendrá es que ya está aquí lo que pasa es que pues ahora mismo pues está preparando se está terminando de prepararse preparar ahí el escenario y todo ya sabes el escenario si va a ser eso ¿qué toca ahora? pues nos vamos a las regionales ¿qué son los regionales o el gauntlet o como sea? pues mira bastante sencillo queda una plaza en Europa y una plaza en Norteamérica para decidir quién es aquel que se va que va al mundial la primera plaza para G2 la segunda plaza para H2K y queda una plaza esta plaza se disputa entre los cuatro equipos con más puntos y funciona de la siguiente manera se enfrentan el tercero y cuarto en puntos el que gane contra el segundo en puntos y el que gane contra el primero en puntos ahí tenemos a Control que lo está pasando el primer partido lo tendremos da el primer partido otra vez Control thank you un único contra Giants un mejor de 5 a las 5 de la tarde tendremos previa no creo que tengamos pospartido pero tendremos previa en NVIDIA as always el que gane se enfrentará a Fanatic a las 5 de la tarde el domingo y el lunes el lunes será la final contra Splice están esperando en su formato parecido bueno parecido no como el que hay en los playoffs de la LCK y había otra competición china pero no voy a decirlo porque como se me ocurre decir algo malo de China se va a poner de boleto así en plan just just vamos a ver que no sé si los playoffs no los playoffs creo que no los playoffs eran semis y tal creo que era el regional o algo de eso creo que el regional también funciona así en China pero no lo voy a afirmar y veremos a ver Giants tiene oportunidad de pasar al mundial tiene oportunidad de pasar al mundial por supuesto ¿lo pasará? no lo sabemos mi apuesta no es no es Giants es Splice porque Splice está muy bien y veremos a ver qué tal ¿puedes poner Norteamérica? un segundito control para que le echemos un ojo pero bueno Norteamérica es a las 9 el mismo día sábado domingo domingo y lunes creo que Clone 9 espera en último lugar Immortals y tal y estará la pelea entre Immortals y Clone 9 yo dije que pasaba Immortals creo que dije que pasaba Immortals y espero que pase que pase Immortals pero bueno para que tengáis ahí la información sobre la mesa y lo tengáis claro creo que los regionales de América van a ser brutales es decir vamos a tener un nivel impresionante por allí y poco más ah mira aquí lo tenemos Liquid contra Team Envy va a ser el primero ese va a ser el menos interesante de todos enséñame la ronda 2 Round 2 Clone 9 contra el vencedor y luego por último espera Immortals ahí tranquilamente pues ese es el el resumen de los regionales ya sabéis lo que no os puedo asegurar es que haya casteo en español de los regionales de la LCS NA de la LCS USI de la LCS NA no os lo puedo asegurar no tenemos datos y no lo sabemos eso es todo lo que os puedo decir y ya nos vamos a las noticias de actualidad Control nos vamos sí actualité nos vamos a la actualidad cositas que os quería recordar ya sabéis que cuando acabe el Giants contra este partido Giants contra Giants contra Valencia tendremos el post partido y allí podréis votar quién creéis que es el jugador de cada una de las partidas y llevaros un cofre y todo eso ¿qué estás buscando Control? no sé si alguien tiene algún tuit que queráis que miremos ponedlo en el chat no hay restricción por poner links en el chat a menos que vengáis a publicitaros sin pedir permiso que entonces os cae un baneazo riquísimo riquísimo el baneazo que os cae nos vamos a la actualidad Ocelote entrevista que le hacen a Ocelote en G2 todos tenemos un hambre atroz de victoria si queréis profundizar en la entrevista de Ocelote la tenéis en el tenéis por ahí resumida y también creo que es de The Score de Score y Sport no lo recuerdo pero la tenéis por ahí Econator no creo que el Valencia vaya a hacer nada esta división de honor declaraciones del jungla de Asus después de su victoria contra G2 anunciado el Team Spain para la Overwatch World Cup gracias a todos por el apoyo amplíame lo control porque no lo puedo ver pero creo que son Neptuno perdón Lime Pro que es el capitán Neptuno Wynhaven Botvinnik y luego los elegidos por el capitán Bromas y Harry Hook la E-League cambia el formato de la liga de Overwatch después de la petición de los jugadores Acuracy se incorpora al roster de Call of Duty y United un falso tiroteo provoca retrasos en los vuelos de varios miembros del Call of Duty XP la policía descartó horas después cualquier amenaza Maybe continuará en el equipo de Dota 2 de LGD Gaming el jugador abandonó abandonó el club en la web oficial de torneos de Valve una mira hay un concurso de como se dice de startups es como se dice en español de empresas una startup es que como se definiría una startup control como una empresa en plan de algo nuevo y todo eso cosas raras va a haber una conferencia sobre esports ¿cómo? bueno emprendedoras va a haber una conferencia en Las Vegas sobre como es apuestas casinos e esports ¿vale? y hay un concurso que es un concurso de startups de esports en la conferencia y en la mejor se lleva 50.000 dólares pues mira 50.000 dólares que cuando yo hablo con empresarios de estos de billetes te dicen yo monto una startup hablo con dos personas y recibo una inversión de un millón de euros y tú que bien 50.000 dólares te parece bien pero luego hablas y te dicen yo pues nada el evento es mira que nos encontraremos en el evento Narus Coupe eSports y Casino Resorts en Las Vegas nos podemos encontrar todo eso le podéis echar un vistazo ¿qué página web es? de gamers eSports pues ahí lo tenéis explayado tranquilamente 25 de octubre primer día todavía queda dos meses y ya está y me han dicho que que mañana puede venir mañana puede venir Neptuno Neptuno pues mira pues a lo mejor puede venir mañana Neptuno o no o si ya veremos Neptuno tienes ese jugador profesional ese jugador profesional que más cosas bueno iba a decir que más juegos ha jugado pero luego pero luego está Winhaven que también ha jugado prácticamente a todo o sea que a todo lo que sea de disparar nosotros que nos vamos pero dejamos al señor Gamberro García señor Gamberro os dejamos a te dejo a todo este público para ti disfrútalo muchísimas gracias por venir y acompañarme en este programa son ya las cuatro y media gracias por venir nos vemos en el postpartido gracias Control gracias a David gracias a todos vosotros arroba injustificado me podéis seguir no es obligatorio pero si me seguís pues mejor y a SP Control también chao